¡Vamos a salir campeones! ¡No tengo dudas! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Y todos en la cabeza vamos a pelear! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale la cura! ¡Vamos a salir campeones! ¡No tengo dudas! ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale!